Con la presencia de la subdirectora del servicio, Viviana Paredes, el CERNAM Región de los Lagos realizó un traspaso de alineamientos generales en política de igualdad de oportunidades a autoridades regionales, ocasión donde se selló el compromiso con la firma de un convenio de colaboración entre GORI y CERNAM con el objetivo de aumentar los recursos regionales en materia de violencia familiar. Esto va apuntado fundamentalmente a que recursos del Fondo Regional vayan destinados a proyectos que beneficien a mujeres, ya sea en emprendimiento, capacitación, fortalecimiento de diferentes iniciativas que tengan que ver con el desarrollo de la mujer. Estos son proyectos que se van a postular a partir del próximo año y obviamente la gama es diversa y sí son beneficiados luego de una evaluación que hace el gobierno regional y esperamos que esto sea una posibilidad importante de que proyectos que beneficien a las mujeres de la región sean favorecidos y sean aprobados. Además, en la oportunidad se desarrolló el lanzamiento de la segunda etapa de la campaña de prevención de violencia intrafamiliar denominada Me Empelota la Violencia, donde las autoridades regionales, comunales y directores de servicios se tomaron fotografía oficial con el sello de prevención de violencia intrafamiliar. Finalmente, la subdirectora del CERNAM participó de varias otras actividades en la zona entre las que destaca visita de mujeres en Puerto Moni y Frutillar y diálogo participativo para hombres en orientación a la prevención de la violencia intrafamiliar. No es mi compromiso profesional como abogado, sino que es mi experiencia en el ejercicio de la profesión de ver cuántas veces las mujeres...